¡Buenos días! ¡Buenas tardes familia preciosa! ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos comenzando la semana. Parece increíble que ya estamos pero cerquititas de celebrar Navidad. Es increíble chicas como pasa el tiempo. Pues nada, les quiero comentar que hoy voy a Teddy a hacer un videito a Teddy porque muchas de ustedes me han estado preguntando si en Teddy solo venden cosas para decorar y este tipo de cosas. Y la verdad que en Teddy no chicas. Encontramos cosas para decorar y también encontramos pues ropa, ropa de cama, accesorios para el baño. Bueno, es una tienda, puedo decir que pequeña en el sentido de local, ¿no? Pero la verdad que encontramos una gran variedad de cositas. Así que hoy día yo voy a ir a hacer un video a Teddy donde les voy a estar mostrando la ropa. Creo está con descuento. Si no me equivoco está al 50% de descuento. Así que vamos a ir a hacer este video para que ustedes puedan ver todo lo que está al 50% dentro de la tienda. Les voy a estar mostrando también las cositas que hay. Si hay ropa de cama, se las voy a mostrar. Si hay mantas, les voy a mostrar las mantas. Y si hay cojines, también les voy a estar mostrando lo que son estos cojines. Así que este video va a ser un poquito diferente a los que generalmente yo he hecho por Teddy porque cuando he ido a Teddy nada más he hecho videos de decoración. Pero no. Este vez les voy a estar mostrando otras cositas que también podemos encontrar dentro de esta tienda. Y esta ventaja que creo que Teddy le encontramos en toda la península. No sé si por las Islas Baleares también estará esta tienda. La verdad que no lo sé. Pero por la península yo sé que sí que hay varios sitios donde está esta tienda. Así que gracias por estar aquí, familia preciosa. Si es tu primera vez, te invito a que te suscribas, que me dejes un like y que comentes. Este video. Porque si tú comentas el video, este video le llega a muchas más personas. Sé que hay muchos de ustedes que me ven y que aún no te has suscrito. Así que te invito a que te suscribas y con esa suscripción, con eso ahí que tú apretes a ese botoncito, me haces a mí muy feliz. Y hace que esta comunidad de chicas caneras siga creciendo cada día más. Así que vámonos a Teddy. Chicas, que hemos llegado a Teddy y vean con lo que me estoy encontrando. Cortinas. Estas cortinas están por 27 euros y son unas cortinas opacas perfectas ahora para usar en el invierno. Porque bueno, se cuela menos el frío, por decirlo de alguna manera. Vean este color café. Qué lindo que está. Están por 27 euros y vienen dos. La verdad que me parecen una mega oferta. Porque bueno, ya saben ustedes que las cortinas tienen siempre un precio bastante alto. 150 por 235. Hay en varios colores, chicas. Así que bueno, mirad. Estos son unos forros de cojines. Aquí hay unos forros de cojines. 40 por 40. 45 por 45. Estos están por 6 euros. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido por la tienda. Estaré mostrándoles así cositas de hogar. Cortinas. Ropa de cama. La ropa de invierno. Que la ropa de invierno está al 50%. Estaremos viendo chándalos, camisas, ropa de niño. Bueno, estaremos haciendo un recorrido. Así que acompáñenme. Espero que disfruten este video. Recuerda suscribirte. Si aún no lo has hecho, te vuelvo a recordar que te suscribas. Y así me haces increíblemente feliz. Y me regalas una navidad espectacular. Así que miremos todas estas cositas que podemos encontrar en Teddy. Y recordar que estoy en Santa Coloma. En la estación de fondo. En la L1. En el Metro Rojo. Vamos, que les he dado todas las reseñas para que no se pierdan cuando vengan a esta tienda. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Es enorme, o sea, pero, besitos, bendiciones, bendiciones, y,